Buen día señora, tiene algunos trapos viejos, algunas botellas y algunos diarios que ya no le sirva. Con su carrito va caminando, siempre tratando de sobrevivir. Con su carita siempre sucia, que rico las calles va a pedir. Siempre buscando en los demás, quien le pueda ayudar, para conseguir un paz. Que él a tu casa llevará, para poder alimentar a sus hermanos y a su mamá. Eres un hombre de verdad, quien no puede hoy llegar, con su carrito siempre va. Con su carrito va caminando, siempre tratando de sobrevivir. Con su carita siempre sucia, él por las calles va a pedir. Con su carrito va caminando, otra vez la historia se vuelve a repetir. Siempre hay para quien menos tiene, un sacrificio más por venir. Con su carrito va caminando, siempre tratando de sobrevivir.